Una estrategia del Ministerio de las TIC busca que un millón de jóvenes colombianos sean capacitados en habilidades digitales. Les explicamos cómo acceder a esta educación gratuita y necesaria. El Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, MINTIC, dio a conocer su estrategia Potencia Digital, con la cual busca que Colombia encuentre en la tecnología un factor de desarrollo. Mediante la cual agrupamos todo lo que estamos haciendo en el Ministerio e invitamos a todos los sectores de la tecnología y el de las comunicaciones para que hagamos parte de cómo a través de conectividad, de innovación y educación podemos volvernos a una potencia digital en América Latina y en el mundo. La estrategia incluye un componente formativo en el que se plantea que un millón de personas sean capacitadas en habilidades digitales con unos recursos que ascienden a 720 mil millones de pesos del total de la inversión. Estamos invirtiendo 4.7 billones en este proyecto, vamos a dejar cómpics hacia el futuro. Asimismo se contarán con centros digitales que ofrecerán conexión gratuita a internet en 15 mil puntos ubicados en veredas y se habilitarán zonas comunitarias para la paz. El Ministerio de las Tecnologías lo tenían, se lo habían robado, lo tenían estigmatizado, lo tenían arrodillado. Hoy lo volvimos líder en este gobierno. Según el ministro, más de 2 mil comunidades apartadas en las regiones podrán tener conectividad mediante soluciones satelitales e incluso con la subasta 5G, cerca de 1.200 sedes educativas de alrededor de 240 municipios tengan acceso comunitario a internet mediante fibra óptica.